Otra función muy interesante que tiene este Huawei P20 Lite se llama Apps Gemelas Básicamente Apps Gemelas me permite a mí tener dos cuentas de WhatsApp en el teléfono Dos cuentas de Facebook y dos cuentas de aplicaciones de redes sociales Que generalmente no se permiten utilizar simultáneamente en un mismo teléfono Teniendo en cuenta que ese teléfono doble SIM Pues muy seguramente con WhatsApp no vamos a tener mucho problema Pero antes tengan muy en cuenta lo siguiente WhatsApp ha comenzado recientemente a eliminar cuentas de WhatsApp ¿Por qué las está eliminando? Uno, la razón principal tiene que ver con la propagación de noticias falsas o cadenas Y dos, tiene que ver con la utilización de varias cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono Así que mucho ojo ya que podría hacer ustedes que su cuenta de WhatsApp sea eliminada y bloqueada Para poder utilizar esta opción de Apps Gemelas vamos a ingresar aquí por ajustes Y para encontrarla fácilmente aquí en la parte de arriba donde dice buscar ajustes Vamos a escribir Apps, Apps Inmediatamente pueden ver o pueden escribir completamente App Gemela Ingresan a App Gemela y aquí por ejemplo como ya tengo instalado Facebook No sabía que lo tenía instalado Y Messenger simplemente lo activamos y listo Así de fácil podemos tener dos cuentas de Facebook Dos cuentas de Instagram Dos cuentas de WhatsApp Dos cuentas de Snapchat Y otras aplicaciones todas raras que ustedes quieran tener de manera paralela PBI PBI PBI